Lunes 15 de julio son las 12 del día y esto es Ahora Noticias Express. Para fortalecer la convivencia y lazos de confianza entre padres e hijos, la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sandra Chávez Ruelas, encabezó la caravana Día del Padre, en la que participaron habitantes de los 60 municipios del Estado. Después de preguntar a los padres de familia presentes lo que significa para ellos este rol, invitó a los asistentes a reflexionar sobre la importancia de su figura para lograr un sano desarrollo. La Hacienda Santa Bárbara fue el escenario perfecto para conjuntar gastronomía, historia y ópera en náhuatl en la cena maridaje que se llevó a cabo el sábado 13 de julio como parte del Festival Sabores del Mestizaje Tlaxcala. 50 comensales deleitaron sus paladares durante la cena de 10 tiempos, con platillos preparados por las cocineras tradicionales, Francisca González y María Teresa Solís, de Sonpantepec e Ixtenco, respectivamente, así como el chef español David del Nuevo. El medellista orio de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares en Taekwondo, Axel Armando Alejandre Sánchez, consideró importante este logro que le dio la oportunidad de demostrar su nivel, pero sobre todo aprender de los elementos técnicos que le faltaron. En Información Nacional, la secretaria de la Función Pública, Irma Erenida Sandoval, informó que en curso hay siete investigaciones sobre posibles conductas irregulares del ex delegado federal de programas sociales en Jalisco, Carlos Lomelí, las cuales se llevarán a las últimas consecuencias y en apego a la ley. Dijo que la primera investigación se abrió el 22 de mayo, no después de la renuncia del ahora exfuncionario público, y expresó que cuatro pesquisas son por posible conflicto de interés y tres por infracciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos. 56 minutos y 24 segundos. Eso era lo que faltaba para el lanzamiento de la primera misión lunar de India cuando un problema técnico obligó a anularlo. Esta misión debía permitir al gigante asiático ser el cuarto país en lograr un alunizaje, y el primero en colocar una sonda robot en el polo sur donde se ha detectado la presencia de hielo, crucial para una eventual colonización del satélite y como carburante para misiones interplanetarias. Hasta aquí con la información, nos saludamos en punto de las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias.